Radio, Vía Roma Viajes, Martilleras Venden, y Parrilla El Gancho. Bueno, me habló muy rápido, no lo escuché a nuestro operador. Bueno, Jorge Moreira, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo Olivito? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes de la 99.9. Acá la expectativa ya esperando el partido entre Estudiantes y Aldo Civi, que se viene aproximadamente en 43 minutos. Exactamente, no falta nada. ¿Cómo viene la expectativa previa? Bien, muy bien. Los jugadores están muy confiados, también el cuerpo técnico, de parte de Estudiantes también, ¿no? Por eso paso todo, la carne al asador, el señor, el ruso, Sielinski, porque quiere terminar primero en el grupo. Recordamos que el primero y el segundo tienen la ventaja deportiva de poder definir el partido de cuarto de final en su casa, en su domicilio. Exactamente. Bueno, de eso se trata en definitiva. Por eso, con formaciones confirmadas, pone todo lo que tiene y más, ¿no? Así es. Por eso va con Andújar en el arco, Godoy, Rogel, Noguera y más. En el medio, Castro, Zuki, Moreli, Zapiola, Díaz y Bocelli. Los 11 del ruso para enfrentar a este Aldo Civi, si querés, te doy los 11, ¿no? Pero ya hace más o menos 25 días que te doy. Archisabido, era fecha 1 que estás confirmando este equipo para esta fecha, así que no. Pero repetilo claramente, lo que toca. Debecky, Lucero, López, Quintana, Valentín y Román, Martínez, El Chaco, Meli, Morelos, Mosquera, Cauterucho y Silva. Muy bien. Bueno, ¿qué será este partido, no? Me genera una expectativa bastante particular. A mí también, a mí también. Como te decía ayer, me parece que Aldo Civi, peor que contra Huracán, no va a jugar. No, no sé. Entonces, me parece que todo va a ser mejor, pero el rival de Fuste tiene enfrente a un cuadro de lo mejorcito que tiene el campeonato, ¿no? Juntamente con Racing y con River, y también con Tigre, lo pondría ahí. Ya Defensa y Justicia bajó muchísimo, ¿no? Los momentos de los equipos, cómo fluctúan, ¿no? Lo veíamos a BKC, que estaba bufórico hace dos semanas atrás, y Jorge Almirón, por ejemplo, casi hundido, y ahora se reflotó uno y el otro está sumergido. Por eso, creo que Aldo Civi ha tenido, por ahí al comienzo, una merma, pero después comenzó a ganar, pero también tenemos que recordar que hace dos fechas que no vence, ¿no? Sí, también. Bueno, ese es un dato también significativo, ¿no? Como también River hace dos fechas que no gana. Son situaciones y momentos que son normales también a lo largo de los campeonatos, y que, bueno, algunos lo sufren y lo padecen un poco más que otros en el caso de estudiantes. Antes no, porque esta rachita que tiene ahora se va a ir ganando con buenos resultados de Copa, con las goleadas previas. Bueno, viene en un momento excepcional y para Aldo Civi frenar eso será de mucho mérito, claramente, ¿no? Sobre todo si ponen los titulares. Sí, sí, sí. Para mí el factor clave va a estar otra vez en el medio. Que no tenga la pelota Zucchi, tampoco Morel, que es un jugador que también es posicional como Morel, el que está jugando para el tiburón y que va a sortear la camiseta dentro de 15, 20 días aproximadamente. Y ahí Meli también tiene que trabajar, se tiene que fajar, como se dice habitualmente en el básquet, con estos dos jugadores para que no pueda abrir sus alas, tanto Castro con Zapiola, para después llegar con Díaz y Bocelli. Ese trabajo lo tiene que hacer Aldo Civi. Son dos esquemas análogos, son dos espejos. Uno se ve y dice, ah, Celi que tiene barba, pero es rubio. No, Palermo no tiene barba, pero es rubio. Se ven parecidos, pero obviamente que la jerarquía de los jugadores del local son realmente notables, muy plausibles, y por eso por ahí viene la diferencia. Pero creo que el tiburón está en condiciones, por lo menos, de estar en partido. Bien, bueno, ojalá sea un buen partido, además, con ida y vuelta, no como pasó con el Alcán, que parece que había un solo arco. Era de ida nada más. Sí, era de ida y no de vuelta. Era de ida y no de vuelta, o de vuelta sin ida también, ¿no? No sabíamos de qué lado. Un tiempo para cada lado específicamente, un tiempo de ida y un tiempo de vuelta, pero siempre para Huracán, el dominio del juego en lo específico, ¿no? Ojalá eso mejore y lo posicione mejor en el campo, incluso a los civics, que genere situaciones, algo que también le faltó en el último encuentro. Ahora es cuestión también, lo que resta de la temporada, encontrar el equilibrio, ¿no? Entre todas estas cuestiones y ese mediocampo que para mí sigue sin hacer pie todavía, más allá del acierto de Morelos, ¿no? Sí, hubo partidos, ¿no? Y en esos encuentros, algunas grajeas, donde pudimos observar que el equipo estaba un poco más equilibrado, ¿no? Te hablo por ahí de los primeros 25, 30 minutos con Independiente, pero estaba Maciel en cancha. En el partido contra Rosero Central estaba Maciel en cancha. Con esto no quiero decir que Meli haga mal su trabajo, pero tiene otra característica de juego, que por ahí lo tiene en el banco de los suplentes con Cerro, pero sinceramente no está al 100% de sus posibilidades físicas, estamos hablando, y por ahí Chino tampoco puede jugar como doble 5, o eso es lo que piensa el señor Martín Palermo. Pero bueno, ya va a comenzar el partido en media hora, y vamos a observar cómo está Aldo Civi en ese mediocampo, si le puede hacer pelea a Estudiante de la Plata, como te decía, uno de los mejores equipos del campeonato, y le ganó uno de los peores, que fue Boca. Claro, mirá vos, justamente. Vamos a ver, ojalá, ojalá sea un buen partido. ¿Mañana reserva al final, era? Mañana reserva, sí, sí. Bien. Tempranito, a las 9, por televisión lo dan, ¿eh? Qué fresca, ¿no? Sí, hay algo que no se puede dejar de decir, no se puede soslayar. Nuevamente, un jugador de Aldo Civi está convocado a la Sub-20. Sí, señor. No, es como decir, bueno, volvió Nahuel Pájaro, no. ¿Está de regreso Joel Juárez? No. ¿Está Luis Singolotti? No. En esta ocasión, el turno es para Facundo de la Vega, el zorro que tiene Aldo Civi. El zorro de la Vega, muy bueno. Muy original, aparte. Cada de la Vega le dicen el zorro. Sí, claro, pobrecito. No queda otra. Espero que no tenga ningún Bernardo ahí cerca. No, 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 no creo, va, qué sé yo. No sabemos. Espero que tenga un tornado. Sí, sí, tornado seguro, tornado lo va a necesitar, sin duda alguna. Bueno, Jorjito, te liberamos, así comienza con la trámite. Dale, querido. Buen fin de semana. Buen fin de semana y esperemos hablar el próximo, muy poco, ¿no? Por ahí está clasificado, porque después tengo que recordar que hay partidos el miércoles 10 y 11 de mayo. Ya están programados esos encuentros. Así que Aldo Civi tendría que jugar el martes 3 por Copa Argentina, después ese fin de semana con Arsenal, y luego sí clasifica esos partidos contra River o contra Racing. Hay que ir a Buenos Aires, hay que ir a Capital Federal con gusto, porque va a ser un partido histórico. Pero bueno, como diría Mostaza, paso a paso, esperemos a ver qué pasa hoy en el 1 y 57. Sin dudas. Abrazo, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, querido, igualmente. Jorge Moreira con nosotros en la previa, ya con la confirmación de las alineaciones para estudiantes Aldo Civi. En media hora estarán jugando allí en La Plata y veremos qué suerte corren los marplatenses en este contexto. Ya que estoy hablando de... No, bueno, vamos a cerrar, porque si no después ya me mezcló todo, estamos dentro del bloque de Aldo Civi, vamos a cerrar el bloque de Aldo Civi. Nos vamos a ir a la pausa y después te cuento un poquito cómo se viene el tema del fútbol local, el tema de Círculo Deportivo Otamendi, que juega también este fin de semana, pero todavía nos queda joque, nos quedan más testimonios de los sudamericanos. No sé, hoy me parece que no vamos a llegar. Nos vamos a ir a la pausa, ya venimos. Auspiciaron a Jorge Moreira en Marca Deportiva Radio, Vía Roma Viajes, Martilleras Venden y Parrilla El Gancho.